El centro de Moscú también es noticia este lunes. Las fuerzas antidisturbios han detenido a más de 250 opositores que realizaron una sentada para exigir que se les conceda una hora directa en las televisiones estatales de Rusia. El objetivo es explicar su protesta contra el presidente electo del país, Vladimir Putin. Miles de rusos han salido hoy a las calles para protestar contra la investidura de Vladimir Putin como presidente. La llamada marcha de los millones ha derivado en enfrentamientos con la policía y ha acabado con 250 personas detenidas. Los choques se produjeron cuando un grupo de opositores realizó una sentada en el centro de Moscú para exigir que les den una hora en directo en la televisión estatal para explicar su protesta. Al menos seis personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas. Entre los detenidos figura el dirigente del Frente de Izquierda, Sergei Udaltsov, y el exviceprimer ministro, el liberal Boris Nemtsov. Estamos en contra de la usurpación del poder por parte del grupo mafioso de Putin, decía Nemtsov, antes de los disturbios. Creemos que es una tragedia para Rusia que el país no tenga ninguna posibilidad de prosperar con esta banda. Queremos un gobierno honesto, queremos una Rusia sin Putin y queremos nuevas elecciones. Vladimir Putin asumirá mañana la jefatura de Estado y podría permanecer en el poder hasta el año 2024, gracias a una reciente reforma constitucional que aumentó de cuatro a seis años los mandatos presidenciales. Y arranca la ofensiva de Red Eléctrica y del gobierno español en Bolivia para defender los intereses de la empresa española tras el anuncio de nacionalización de su filial en aquel país. Para ello, el presidente José Folgado se ha trasladado a La Paz, donde se entrevistará con el ministro boliviano de Energía, Juan José Sosa. El presidente ha dejado claro que defenderá las inversiones y mejoras en la red de transporte boliviana realizadas por la compañía desde que se adquirió su filial transportadora de electricidad en 2002. Comienzan esta semana en Bolivia las negociaciones para fijar la indemnización a Red Eléctrica de España por la expropiación de su filial transportadora de energía. El presidente de la compañía española, José Folgado, se encuentra en La Paz, donde intentará alcanzar una compensación adecuada y defender los intereses de los accionistas. Fuentes diplomáticas españolas aseguran que las conversaciones comienzan en medio de un clima de buena voluntad de las dos partes. El gobierno boliviano indemnizará a Red Eléctrica tras evaluar las inversiones y pasivos en TDE. El presidente de ese país, Evo Morales, justificó la expropiación anunciada el 1 de mayo pasado argumentando insuficientes inversiones en la compañía. El punto de partida boliviano es el precio que los españoles pagaron cuando se privatizó TDE y el hecho de que en 16 años muchas líneas de transmisión han cumplido su vida útil. Según las cuentas de TDE, su patrimonio neto en 2011 era de 164 millones de dólares, mientras que en 2010 eran 150 millones. Folgado defenderá que ha realizado un importante esfuerzo inversor en el país sudamericano con 88 millones de dólares, 74 desde 2002 a 2011, la mayor parte de ellos en la red de transporte y 14 millones más en proyectos iniciados. Red Eléctrica de España subraya que esa cantidad supone casi el valor de compra de TDE, pues la adquirió en 2002 por 91 millones, lo que refleja, según la firma, el compromiso de la eléctrica por el desarrollo de ese país. Y los servicios jurídicos de Repsol se preparan para poner en marcha su primera ofensiva legal en contra de Argentina tras la aprobación formal por parte del Congreso de la expropiación de la petrolera YPF. En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina con 49 reclamaciones en el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones y tiene que decidir ahora qué puede hacer. En medio de la controversia suscitada por la expropiación de YPF a cargo del gobierno argentino y por la nacionalización en Bolivia de la filial española de Red Eléctrica de España, tiene lugar el preparatorio de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. En las reuniones previas, en el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sae de Santa María, ha hecho un llamamiento hoy a los países iberoamericanos para que la seguridad jurídica sea un pilar de sus marcos institucionales con el fin de generar un entorno de negocios favorables en nuestro país. Por esta razón, es necesario reflexionar también sobre la seguridad jurídica, uno de los aspectos clave de la calidad institucional y la competitividad y que más ha preocupado al gobierno de España y a quienes desean ver en Iberoamérica un centro de atracción, de inversiones y crecimiento. En la Cumbre de Mar de Plata, de 2010, los países iberoamericanos hicimos una llamada a la adopción de acciones que incrementen la seguridad en la región. Y la Cumbre Judicial Iberoamericana adoptó en 2008, en Brasilia, unas reglas mínimas de seguridad jurídica. Este principio debe ser reforzado para que no proyecte ninguna sombra de duda en la comunidad internacional. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha presidido hoy la conferencia sectorial en esta materia en la que ha abordado con los representantes de las comunidades autónomas la subida de tasas judiciales, la reorganización de los órganos jurisdiccionales y la revisión de la justicia gratuita. Gallardón ha adelantado este lunes que consultará con cada una de las comunidades afectadas por la reducción del número de partidos judiciales previsto de la ley de demarcación y plantas judiciales. Antes de tomar una decisión sobre el recorte de órganos en este ámbito. Según ha asegurado el ministro, se han comprometido a que no remitirán ningún proyecto de ley sin haberlo previamente tenido una reunión individualizada con cada una de las comunidades autónomas afectadas. Un juez se ha comprometido hoy a ordenar el cotejo del ADN de una mujer de una joven de 31 años en cuyo expediente de adopción figura un documento firmado por Sor María Gómez en Balbuena en el marco de la investigación sobre el supuesto caso de niños robados en el Hospital Madrileño de la Paz en el año 1980. La religiosa que trabajó como asistente social en las clínicas Santa Cristina y San Ramón en Madrid ya está imputada por detención ilegal y falsedad en documento público en un caso de niños robados que se instruye en los juzgados de la capital y el pasado 24 de abril fue identificada por otra mujer que asegura haber sido víctima de la sustracción de su bebé en una tercera causa. En caso de que el cotejo de los perfiles genéticos confirmara la relación madre-hija se demostraría que había un tráfico de niños. Y se ha comprometido a lo prioritario que es primero realizar el cotejo de ADN a través de Forense Instituto Nacional de Toxicología para despejar todas las dudas acerca de la relación madre-hija y de esa maternidad. Petra que vive en Madrid y la joven que sospecha puede ser su hija desaparecida que creció en Murcia con su familia de adopción se sometieron a pruebas de ADN en los bancos genéticos creados por las asociaciones SOS Bebés Robados en sus lugares de residencia y descubrieron que sus perfiles coinciden en un 99,97%. Ante esta situación la Fiscalía de Madrid que ya tenía en su poder la denuncia interpuesta por María del Mar decidió remitir el caso al juez que hoy ha tomado declaración a los afectados. Es mi hermana, supuesta, supuesta, dejémoslo ahí. Para mí es mi hermana, legalmente no, pero va a ser mi hermana y de mis hermanos también. He hablado con ella, he estado con ella, estamos en contacto todos los días. Luis Sánchez, padre de... Y el juez de instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz ha dictado hoy el auto de procesamiento contra José Bretón el padre de los niños de 2 y 6 años desaparecidos el 8 de octubre de 2011 en Córdoba será procesado por la presunta comisión de dos delitos de detención ilegal. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El juez que investiga la desaparición de los niños de Córdoba procesa al padre de los pequeños, José Bretón, por dos delitos de detención ilegal. Los menores, Ruth de 6 años y José de 2, desaparecieron el 8 de octubre de 2011 cuando estaban al cuidado de su padre, separado de la madre de los niños. La policía los ha buscado sin éxito en la finca familiar de las quemadillas y los alrededores. En el auto el juez incluye el agravante de parentesco y le procesa también por simulación de delito. La madre de los niños, Ruth Ortiz, no tiene ya esperanzas de encontrarlos con vida. Ayer mismo declaraba que su ex marido es un asesino y que aunque no se encuentra en los cuerpos sabe que los ha matado y los ha ocultado. Lo hizo a las puertas de la prisión de Córdoba, donde permanece José Bretón desde pocos días después de la desaparición de los niños. Como les decíamos, la madre de los niños desaparecidos en Córdoba, Ruth Ortiz, acusaba a José Bretón, el padre de los menores, y único imputado en el caso de ser el responsable de la muerte de los pequeños. En apoyo a Ruth Ortiz, una marcha ciclista recorrió las calles de la ciudad para recordar a los pequeños Ruth y José. A un día de cumplirse los siete meses de la desaparición, la madre se mostró abatida y sin esperanza ya de encontrar a sus hijos con vida. Y sobre el caso de Marta del Castillo, un juzgado ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los padres del Cuco por quebrantar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de la joven o de su lugar de residencia. El Cuco fue condenado por encubrir el asesinato de Marta a dos años y once meses de internamiento en centro cerrado, seguido de un mes de libertad vigilada. En este sentido, tanto la Fiscalía de Menores como los padres de la joven han solicitado que sea condenado a pasar otros 18 meses en un piso tutelado. Y Pablo Crespo, supuesto número dos de la trama Gürtel, ha firmado hoy ante el juez que desconocía lo que esta red corrupta, hizo en referencia a los contratos a RTVE. Según sus palabras, no tiene ni idea ni conoce qué es Gürtel. Por último, ha criticado que prosiga el ensañamiento judicial contra Correa que se encuentra en prisión provisional. Desde la cárcel de Soto del Real y en ambulancia por sus problemas de claustrofobia, llegaba Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Pablo Ruz por la adjudicación de contratos de la RTVE a empresas de la trama Gürtel durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Correa se ha negado a contestar al juez, lo mismo que Álvaro Pérez, el bigote. No voy a decir nada más. Gracias. Gracias. El tercero en acudir ante el juez ha sido el número dos de la trama, Pablo Crespo, en libertad desde el pasado mes de febrero. A su salida, Crespo ha asegurado que desconoce qué es Gürtel. ¿Gürtel recibió alguna partida de dinero? ¿Qué es Gürtel? A mí si me habla de empresas le puedo contestar. Pablo Crespo ha dicho que no ha contestado al juez porque se trata de un proceso donde se han violado los derechos de los imputados en referencia a las escuchas de comunicaciones ordenadas por Garzón y que le costaron su carrera como juez. El número dos de la trama también ha criticado que se siga con el ensañamiento a Francisco Correa en prisión provisional desde febrero de 2009 y al que el juez ha impuesto una fianza de 600.000 euros. Y este fin de semana, 10 personas han fallecido en las carreteras en toda España. De ellos, dos fueron atropellos y otros dos se vieron implicados en motocicletas. En el balance provisional también se ha contabilizado seis personas heridas de carácter grave y dos con pronóstico leve. En la comunidad andaluza han perdido la vida cuatro personas y dos han resultado heridas graves en los cuatro accidentes mortales registrados hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. El pasado año, en el mismo fin de semana, solo falleció una persona en el único accidente de tráfico registrado. Un grupo de investigadores de La Rioja han descubierto el mecanismo por el que la molécula denominada PAM aumenta de tamaño el de los tumores, hecho que se ha comprobado sobre una cepa de ratones genéticamente modificados. Un equipo de científicos españoles ha descubierto el mecanismo por el que una molécula llamada PAMP hace crecer el tamaño de los tumores. Aquí, en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, llevan varios años trabajando con esa molécula, pero ahora han comprobado que cuando se elimina o se reduce de las células tumorales, éstas se reproducen menos y migran menos, de modo que hay menos metástasis. Alfredo Martínez es el responsable de este grupo. Cuando reducimos la cantidad de PAMP de esta molécula dentro de la célula, lo que sucede es que el citoesqueleto se vuelve más rígido y también que los componentes celulares viajan a menor velocidad, con lo cual la célula tiene una serie de problemas y por lo tanto la célula tumoral va a tener más problemas para desarrollarse. Estos investigadores también han identificado una serie de anticuerpos que son capaces de reducir el crecimiento tumoral. El descubrimiento de cómo funciona la molécula PAMP también puede aplicarse a las nanomáquinas, dispositivos muy pequeños que utilizan componentes de células para mover cosas dentro de un chip, de modo que si se aumenta esa molécula, la velocidad del sistema será mayor. Y cientos de fieles asistieron a una Eucaristía de Acción de Gracias en apoyo a la construcción de una capilla en el paraje donde la Virgen supuestamente se apareció a la vidente Luz Amparo Cuevas. La idea parte del Cardenal Liovi y de Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco. Cientos de fieles se han dado cita en el escorial para agradecer al Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, la autorización para construir una capilla en el paraje de Prado Nuevo, donde la Virgen se apareció supuestamente a la vidente Luz Amparo Cuevas hace 30 años. Para los creyentes de la Virgen de los Dolores, ese es un paso importante, como explica Pedro Besari, portavoz de la Asociación de Fieles. El hecho de que concelebre un número tan importante de sacerdotes y de que sea principalmente la primera vez que en el lugar en donde la Virgen pidió que se construyese una capilla, se realice la primera misa, de ahí la importancia. El Cardenal de Madrid lo que da es una decisión, toma una decisión pastoral, en atención a una petición de la Virgen y de los miles de peregrinos que vienen a Prado Nuevo. En una de las entradas del recinto, el presidente de la Asociación de Víctimas de las Opuestas Apariciones, Juan Carlos Bueno, ponía la voz crítica a lo que califica como una secta. Esto no va a ser Lourdes, esto es el palmar de Troya, el palmar de Troya, el cardenal Rouco Varela, está burlándose de los religiosos y religiosas españoles. No lo vamos a permitir. Muchas personas tenemos conocidos, religiosos y religiosas, muy valiosas, que están trabajando, dejándose la piel por Cristo, no por un evidente. Y no lo vamos a permitir. Inicialmente se construiría una capilla provisional en el mismo lugar de la carpa donde se ha celebrado esta misa. El edificio definitivo se levantaría junto al lugar de las apariciones, aunque el Ayuntamiento del Escorial está estudiando por el momento la solicitud para la obra. Les hablamos ahora de otra construcción, pero que nada tiene que ver con esto. El magnate de los casinos hace una visita sorpresa a los terrenos de Alcorcón, en Madrid, donde podría construirse el complejo de negocios conocido popularmente como Eurovega. Solo Alcorcón, solo sus terrenos fueron visitados por el magnate de Las Vegas, Sheldon Adelson. Estuvo ayer en Madrid y conoció la posible ubicación de Las Vegas en España. No estuvo en la localidad de Valdecarros ni tampoco pisó los terrenos para la oportunidad de Barcelona. Sheldon Adelson hizo una parada de pocas horas en nuestro país. Estuvo acompañado por los consejeros de Economía y Transportes, por el alcalde de Alcorcón y por el presidente de Promo Madrid. No se ha anunciado todavía su decisión sobre la localización del complejo de ocio, pero esta visita refuerza las posibilidades de Alcorcón. Adelson ha dicho al gobierno madrileño que quiere tomar la decisión rápidamente. Después de la visita de los representantes catalanes y madrileños en abril a Las Vegas, el consejero madrileño explicó que el empresario había destacado las medidas económicas liberales de Madrid y su red de infraestructuras. Las reuniones entre Madrid y Las Vegas han continuado. El complejo de Las Vegas supondría hoteles, centros de convenciones, casinos, 260.000 puestos de trabajo y una inversión de 17.000 millones de euros. Cambiamos de asunto. Santa Cruz de Tenerife celebra el día grande de las fiestas de mayo, un día marcado por las cruces encalanadas que se representan en todos los barrios de la ciudad. Este año, la Asociación de Vecinos del Drago ha sido la ganadora de este concurso. Cuatro días de trabajo, 800 flores y 600 euros ha empleado la Asociación de Vecinos del Drago para ganar el concurso de cruces de flores naturales que organiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Un trabajo que ha requerido mucho esfuerzo y dedicación. Javier Caballero es el diseñador de esta obra. Por hacer el diseño, luego pues se escogen las flores, se habla para que las traigan y luego se hace la estructura primeramente, que es quizás lo que se hace en los días previos y luego pues nos pasamos toda la noche haciendo la cruz. Cada uno más o menos tiene su cometido en lo que es la elaboración y bueno, pues toda la noche despierta con un montón de anécdotas para el otro día esperar al jurado para que valore. Gerberas, Lirios y Gladiolos se han empleado para realizar esta cruz. Mérito de Javier y de todos los vecinos del barrio que le ayudaron a diseñarla. Y pese a conseguir el primer premio no han conseguido acaparar las portadas de los periódicos tinerfeños. Y esta ciudad que van a ver, muy conocida en Andalucía, se viste de danza, no de flores, plazas, calles y recintos culturales en Cádiz se llenarán de arte en movimiento del 8 al 17 de junio. Se celebra la decimoprimera edición del Festival Cádiz en Danza. La capital gaditana se convierte este próximo mes de junio en el Centro Internacional de la Danza Contemporánea. La ciudad celebra un año más el Festival Cádiz en Danza que coincidiendo con el Bicentenario y la capitalidad iberoamericana de la cultura tendrá un carácter muy especial. Una edición esta, la decimoprimera, que además del atractivo habitual del festival propio, contará con la celebración extraordinaria del MOPS, la plataforma para el intercambio de la danza y las artes en movimiento que organizada por el Mercat de las Flores de Barcelona representa todo un referente nacional e internacional sobre tendencias y novedades de esta rama de la cultura. Y ese es un regalo que nosotros no tenemos ni palabras ni cómo agradecer porque es algo que nos va a colocar, repito, durante unos días, durante este año, en una dimensión en cuanto a la danza y a la cultura que va más allá de lo que hemos conseguido en años anteriores. De esta forma, tanto los principales recintos culturales de Cádiz como sus calles y plazas del centro se convertirán a partir del 8 de junio en los mejores escenarios donde disfrutar de la danza contemporánea. 48 funciones, 36 espectáculos de 10 países, 4 estrenos absolutos y las más relevantes compañías del momento son algunos de los principales alicientes de esta edición conjunta en la que el MOPS confía en superar incluso el éxito cosechado en su anterior festival en Madrid. Además, esta decimoprimera edición se convertirá en el mejor espacio de debate y discusión internacional sobre el presente y futuro de estos movimientos artísticos, foros, talleres abiertos al público y demás actividades en las que participarán unas 200 personalidades de este importante sector cultural. Así pues, desde el 8 al 17 de junio la ciudad se vuelve arte contemporáneo en movimiento de la mano del Cádiz en danza. Vamos ahora con la información del tiempo. Con el comienzo de la semana se impone una situación meteorológica más estable y soleada en todo el país. Intervalos nubosos en el noroeste y crecerán nubes de evolución en las horas centrales en la cordillera cantábrica. En el resto de España se impondrá el ambiente soleado con intervalos de nubes altas aisladas en la mitad occidental y temperaturas al alza. En Andalucía tiempo más estable aunque con brumas matinales y nubes dispersas para el comienzo de la semana. Habrá nubes altas en las provincias occidentales sobre todo durante la tarde sin precipitaciones eso sí y temperaturas que podrían alcanzar los 25 grados. Se lo contábamos en los titulares este ha sido un intenso fin de semana para el deporte concretamente para el fútbol pero bueno Hugo terminó con polémica algo que tampoco es extraño en esta temporada. Terminaba con polémica y no es extraño en esta temporada pero también empezaba con polémica la jornada Quique Pina hablaba y acusaba al máximo accionista del Zaragoza de algunas irregularidades en la liga ya que no había ganado el Zaragoza durante toda la temporada y lo hacía justamente en este tramo final. Así empezaba pero luego terminaba también en ese partido donde el Real Madrid vencía por un gol a las dos al Granada Clos Gómez el árbitro del partido Maño en este caso con lo cual hacía también sospechar más pero que no tuvo influencia en el marcador no se lo tomaron así los jugadores del Granada incluso Dani Benítez le dio un botellazo en la cara al árbitro y se espera una dura sanción para el jugador granadino. El más centrado en todo esto y el que mantuvo la cordura siempre fue Abel Recino que hablaba así en rueda de prensa una vez terminado el partido. Desgraciadamente ya el resultado este es inamovible y bueno también con las expulsiones vamos a ver como a mí lo que me preocupa en este momento ya no es el árbitro lo que me preocupa en este momento es como recomponer el equipo porque tenemos la última batalla esa sí que es una final de verdad no las anteriores ya lo dije la última batalla en Vallecas además una coincidencia que los dos no jugamos la permanencia tanto el Rayo como nosotros entonces bueno hay que ir levantar a la gente lo antes posible que el vestuario recuperarlo y ya no estar lamentándonos continuamente porque eso lo único que va a hacer es que vamos a perder el tiempo a veces los jugadores están en una tensión muy grande y es difícil controlarlo pero era una de las cosas que habíamos hablado de que hay otro partido más después de este y ese tipo de cosas no podemos caer en esas tentaciones porque al final lo único que podemos hacer es perjudicarnos nosotros entonces realmente eso bueno a veces el futbolista es difícil controlar no hay ido para allá para intentar que todo se fueran porque lógicamente hay que mantener la cabeza fría en estos momentos y sobre todo en ese partido que le queda frente al Rayo Vallecano que también se está jugando no descender de categoría y en vez de ascenso los que sí están disfrutando de una final son los dos atleti el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid que esta mañana después del entrenamiento ya partía rumbo a Bucarest Cholo Simeone el entrenador del Atlético de Madrid convocó a toda la plantilla del primer equipo incluidos los lesionados y sancionados y el delantero del filial Pedro Martín para viajar a la final de la Liga de Europa el próximo miércoles frente al Atlético en Bucarest el Atlético de Madrid ya voló hacia Bucarest el vuelo de la expedición Roigiblanca partió desde el aeropuerto de Baraja con destino a Rumanía con más de media hora de retraso sobre el horario previsto en un principio a las 5 de la tarde el alemán Wolfgang Starr ha sido el designado para dirigir la final de la Liga de Europa que dimirían el miércoles en Bucarest el Atlético de Madrid Bilbao el encuentro se disputará en el Nacional Arena de la capital rumana a partir de las 20.45 el Teutón es uno de los colegiados más reconocidos de Europa y tiene una dilatada experiencia profesional a sus 42 años ya estuvo en el Mundial de 2010 donde arbitró 3 partidos y está en los seleccionados para la próxima Eurocopa de Polonia y Ucrania y en la segunda división también se está cocinando muchas cosas por arriba está el Deportivo de la Coruña que empataba con el Valladolid pero por la zona baja el Recreativo de Huelva recibía al Nastic de Tarragona el Nastic que luchaba y está luchando y está ahora mismo a 10 puntos de los puestos para salvar la categoría iba ganando el partido pero en el último minuto el onubense Matamala marcaba el gol del empate y hacía ya que el equipo de Jorge D'Alessandro esté con pie y medio en la segunda división B bueno todavía hay alguna alguna esperanza perdón alguna esperanza existe pero evidentemente después de que estaba todo el trabajo hecho la verdad que te provoca una enorme desolación una pelota ahí a la olla todo saltando minuto 93 fue muy duro para nosotros pero bueno eso sí el fútbol y el deporte hay que aceptarlo hay que aceptarlo pero bueno importante nosotros ganar veníamos con esa ilusión pero no ha podido ser sí traté de buscar un poco más de verticalidad y sobre todo una pausa que me permitiera la llegada de los jugadores de segunda línea y bueno creo que lo conseguimos estuvimos más acertados mucho más profundos pero bueno el fútbol es así en este momento insisto yo el partido lo resumiría 10-15 minutos muy buenos del recreativo que nos sorprendió insisto y después la dureza del fútbol si me hubieran empatado antes me pudiera haber pudiéramos haber metido en el partido otra vez pero es que te deja prácticamente sin palabras hoy creo que no ha estado brillante ha estado bastante impreciso el público muy exigente y nosotros lo hemos aprovechado lo que el público provocaba nosotros lo aprovechamos bien para para aprovechar esa ansiedad que tenía el equipo pero bueno simplemente eso a mí es un equipo que me gusta y tiene muy buenos futbolistas buenos futbolistas y también hablamos de buenos tenistas en este caso esta tarde también en la propio Santiago Bernabéu Rafa Nadal junto con Florentino Pérez presentaban ese partido exhibición que van a tener el 14 de julio donde se quiere batir el récord de aficionados o espectadores en este caso de un partido de tenis las personas que realmente estamos en una situación privilegiada y creo que sin duda yo lo estoy tengo que dar gracias a la vida por todo lo que me ha dado pues estoy en una situación de ayudar y yo creo que todos o casi todos los que pueden deberían hacerlo no creo que estamos en un momento complicado donde se necesitan ayudas que el mundo tiene que ser mejor y si desde mi fundación puedo aportar mi granito de arena evidentemente será una gran satisfacción la fundación Real Madrid la fundación Rafa Nadal y estos dos grandes jugadores quieren lograr un triunfo inolvidable a favor de la integración social y de la educación en los valores del esfuerzo queremos que el deporte vuelva a ser una herramienta básica en esta lucha incansable en favor de aquellos que más lo necesitan el Real Madrid no se olvida de los marginados no se olvida de los niños o de aquellos que no tienen las mínimas oportunidades estamos muy orgullosos por tanto porque hoy presentamos un partido de tenis único con dos jugadores de leyenda y en el estadio Santiago Bernabéu esa presentación justamente vemos en el fondo del propio campo donde estuvo José Mourinho había también futbolistas y toda la familia madridista en este caso que acompañaba Rafael Nadal para ese lema Alma Nadal una iniciativa muy importante después los propios futbolistas como vemos a Granero junto a Rafa Nadal y a Xavi Alonso junto al canterano Morata en ese improvisado partido también como un escenario donde se va a disputar ese partido el día 14 de julio y si quiere subir esos 31.681 espectadores que fueron el récord hasta ahora y otro que consiguió un récord un récord un poquito más cortito pero récord al fin era ganar esos tres últimos partidos el Unicaja de Málaga de la mano de Luis Casimiro ha conseguido entrar en ese noveno puesto que le da opción a jugar la Aeroliga pero eso queda fuera de los playos de ascenso en este caso a primera en los playos decimos del propio Liga Endesa se consiguió el objetivo por el Unicaja se pudo salvar la novena plaza en la Liga Endesa posición que le permite al equipo malagueño mantener la licencia de la Aeroliga cuando más difícil parecía todo el Unicaja ha logrado vencer en las tres últimas jornadas de la fase regular fue en Lebrada Vizcaya Bilbao y Banca Cívica Martín Carpena vivió la tarde del domingo la victoria en el Derby Andaluz ante el Banca Cívica por 75-66 que le permite a los malagueños estar en la próxima temporada entre los mejores equipos de Europa a pesar de la mala segunda vuelta en la competición nacional todo ha sido posible gracias al carácter de un técnico como Luis Casimiro y de unos jugadores que se han dejado el pellejo comenzando por el capitán Berni Rodríguez y pasando por cada uno de los que se han vestido la camiseta verde en los tres últimos partidos hasta llegar al joven Alberto Díaz la sensación la buena noticia para el club en este final de temporada ante el Banca Cívica era un todo o nada y los jugadores del Unicaja conocedores de la importancia del duelo salieron a la cancha como verdaderos gladiadores ayudados además por unas gradas del Carpena volcadas con su equipo el final 75-66 en el marcador para el Unicaja victoria que le permite terminar la novena posición y salvar la licencia de Euroliga al final bueno ese final y una mínima alegría para los del Unicaja de Mara no es lo que esperábamos pero bueno puede ser el primer paso para grandes logros de este equipo andaluz siempre lo había conseguido vámonos con la diseñadora Rosa Clara porque ha presentado un aperitivo de su colección nupcial para 2013 previo al desfile de mañana de Barcelona Breidel Week una muestra que ha contado con el aliciente añadido del ambiguo modelo Andrés Pelli que se ha vestido por primera vez de novia la transgresión ha llegado también al sector nupcial de la mano de la diseñadora Rosa Clara aunque fiel a su línea femenina y a la belleza de la mujer Rosa Clara ha ido un paso más allá para subir a su pasarela al amigo modelo Andrei Pellic eso sí con traje de novia el top model serbio se ha vestido por primera vez de blanco para rivalizar en belleza y elegancia con modelos femeninas un reto más para un joven que ha aceptado de nuevo jugar con su ambigüedad en un pase previo al desfile que abrirá la pasarela Barcelona Breidel Week Pellic ha mostrado un aperitivo de la colección de Rosa Clara para el próximo año tonos pastel líneas que permiten un andar vaporoso plisados artesanales flores bordadas de organza y estolas de plumas definen la tendencia de la diseñadora catalana pensamos bueno por qué no las novias también en tonos pasteles hemos presentado pues un gran número de trajes para salir un poco del blanco tradicional pues también en otros tonos tonos rosas verdes azules claritos la verdad que pienso que es una buena alternativa para muchas novias una firma que continúa posicionándose en el mercado internacional pese a la crisis y el descenso de matrimonios Hugo hasta aquí todo por hoy mañana volvemos con más cosas efectivamente muchas más noticias más noticias y más cosas que contarles como siempre muy buenas noches que descansen más noticias más noticias más noticias Gracias por ver el video.